¡Loca! ¡Loca! ¡Loca sos vos, histérica! ¡Que ayer te quejaste porque había dos bichitos de mierda en la pileta! Mira, vamos a ver qué dicen los señores. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasó, señorita Morango? No lo soporto más. ¿Por qué? Díganos. Este señor, cada vez que me quiero meter en la pileta, me hace algún problema. Castro, ¿por qué no la deja meterse a la señorita en la pileta? ¿Por qué no la dejo meter? ¡La señorita se hizo un tatuaje jena! ¡Miren, muésteres, muésteres! Señorita, perdón, ¿no? ¿Quién se lo hizo? Esas cosas no se preguntan, Pablo. ¿Por qué? Me lo hizo un tatuador. Dígame, ¿cuál es el problema de meterse a la pileta con un tatuaje? ¿Cuál es el problema? Los tatuajes jena se disuelven en el agua y me contaminan toda la pileta y encima me alteran el pH. Y yo hay algo que con todo lo que no se altera en mi pileta es el H de P... No, es el P de H. ¡Es el pH! Bueno, bueno. Tranquilo que esto es muy sencillo. ¿Cómo lo soluciona mi compañero? ¡Ay, Godón! ¡Agua! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Señita por algo, por favor! ¡Puedes cuidar! ¡Sí! ¡Uy! ¡Levanta el codito! ¡Sí! ¡Muy bien, Pacho! Bueno. ¡Listo, señorita Borango! ¡Puedes subir y disfrutar de la pileta! ¡Pero cuando termine, baje que se lo hago de nuevo! después de que se lo hace a ella no me lo hace también a mí uno solo esta que está preciosa 5,5,5,5,4,5 es línea caliente para que me dame